lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente, y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tomar y Frank Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. ¿Sabes qué me gustan de las presentaciones? Que, por ejemplo, esa que acabas de poner, sigue muy actual. O sea, buena música, energía positiva, y buen contenido. Eso es Dale Play. Y aquí estamos con nuestra queridísima abogada Morela Salazar. ¿Le pusiste su fanfarria o no? Claro, siempre le pongo su fanfarria y siempre le pongo sus cosas. La gente siempre sabe que cuando Morela viene, hay temas buenos que tratar, hay buena onda, hay buena energía, y siempre lo ponemos, y siempre lo aprovechamos. ¿Tiraste la alfombra roja? Claro, todo, todo. Ah, bueno. Rojo con azul, como su logo. Rojo como su logo, claro, claro. More, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien, y vemos que tú también, ¿cómo sigues de salud? Sí. Con Chale, gracias a Dios ya, creo que ya superé esa gripe eterna. Ay, qué bueno, qué maravilla. Oye, sí, es que está pegando por ahí durísimo. Y es que ahora uno se asusta. No, y es que además, en el ambiente de oficina, si no me enfermo yo, se enferma la recepcionista, si no se enferma un paralegal, entonces estamos rotando la gripe, ¿no? Claro, y vuelven otra vez, porque eso es un círculo, ¿no? Entonces, después de que han pasado todo, vuelve otra vez y cae el primero, y así, y así sucede. Tal cual, tal cual. Así sucede. Bueno. Bueno, More, vamos a hablar hoy de, a ver, esas, esas opciones que tienen las personas que quieren venir, pero que no, en definitiva, como que no quieren venirse a vivir aquí, pero que tienen la, la opción de sacar una visa de no inmigrante. Pero la gente no sabe eso, entonces la gente, vamos a hablar específicamente hoy de qué es una visa de no inmigrante y quiénes la pueden utilizar, qué es, para qué sirve, y hay varias, y los tipos de visa de no inmigrante. Ok. Bueno, la visa, las visas de no inmigrante, es simplemente una categoría, ok, que significa que la persona no va a inmigrar de manera permanente a los Estados Unidos, sino de forma temporal. Entonces, las visas de no inmigrante, lo que significa, es todo el conglomerado de visas que existen para personas que requieren venir al territorio americano para una intención particular. Por ejemplo, la visa B1, B2, que todos conocemos como visa de turista, es una visa de no inmigrante. ¿Qué quiere decir? Que tiene una validez de un tiempo determinado y que tiene una intención determinada también. La visa F1 es una visa de estudiante, también es una visa de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, honestamente, van de la A a la Z. Hay muchas categorías porque cada una tiene una intencionalidad muy particular y muy propia de la visa. Entonces, todas las visas de las que hablemos, que sean para que la persona viva o esté en territorio americano de manera temporal, es lo que se conoce como visas de no inmigrantes, ok. Este, y siempre que hablo, hago mis charlas o hablo en general del conjunto, ¿verdad? De lo que es la ley de inmigración en los Estados Unidos. Siempre inicio con una pantalla que pongo yo un screenshot, ¿verdad? De que la ley de inmigración realmente se divide como en tres grandes bloques. Uno de estos bloques es justamente las visas de no inmigrantes, que generalmente las personas que quieren venir a los Estados Unidos comienzan por aquí. Logran una visa de inversión o una visa de profesional, una visa de periodista, de habilidades especiales, de turismo, llegan a Estados Unidos y de alguna manera pueden continuar con un proceso distinto o paralelo para lograr entonces la visa de inmigrante. Y la visa de inmigrante no es otra cosa más que lo que conocemos como green card, es decir, la residencia permanente. Eso es lo que distingue un bloque del otro, que las visas de no inmigrante son para tiempos determinados y la visa de inmigrante ya es para ser residente permanente. Y el tercer bloque del que siempre hablamos es ya la ciudadanía, que para lograr la ciudadanía, a menos que hayas nacido en este país, tienes que pasar por un proceso y haber tenido un green card durante un periodo de tres o cinco años, dependiendo de cómo lo obtuviste. Pero es un poco así el panorama para para que la gente comprenda de qué se trata las visas de no inmigrantes, que es el primer bloque. Bueno, en este momento, More, en el mundo continúa la incertidumbre. Pensábamos que íbamos avanzando, este, que todo estaba súper. Entonces, la gente empieza a buscar, bueno, paraguas, lugares donde estén más estables, donde se pueda aguantar esta incertidumbre. Escampaderos. Escampaderos. Esta incertidumbre que se está viviendo a nivel global, cuando ya pensamos que vamos en una cosa y estamos organizando la fiesta de fin de año, o el viaje de Navidad, nos llega otro reporte y nos dicen, no, cuidado, porque apareció una nueva variante. Entonces, esto puede cambiar todo y todo este tema. Partiendo de eso, de toda esa incertidumbre que se está manejando a nivel global, están, bueno, la gente está buscando esos lugares y no es un secreto que Estados Unidos sigue siendo una de esas opciones, sino la primera opción a nivel global donde la gente quiere venir para estar a salvo. En ese caso, ¿cuál sería tu recomendación partiendo de cero? Vamos a partir de cero, decir, mira, yo tengo que poner a salvo a mi familia y tengo que buscar la opción de irme a Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? Bueno, efectivamente, tomando un poco todo ese background que acabas de describir, estamos en momentos y continuamos en momentos muy difíciles y de muchísima incertidumbre. Efectivamente, a partir del 8 de noviembre, cuando nos anunciaron que se iban a abrir todas las fronteras y que iban a eliminar las restricciones de viaje, pues todo el mundo había pensado que de alguna manera se iba a empezar a restaurar, verdad, todas las operaciones consulares justamente para que las personas tengan la opción de ir a una entrevista consular y lograr una visa, sea cual sea la visa que en su momento esté gestionando. Pero desafortunadamente no hemos visto mayor avance, ¿no? Entonces ahora aparece otra variante que ya pareciera como una excusa, ¿no? Yo te digo francamente que, bueno, no quiero entrar aquí en opiniones personales, pero es que es muy difícil hoy en día asesorar a un cliente porque empezar de cero lo primero que tendremos que lograr es obtener una visa, así sea de turista, para poder venir. Y efectivamente los Estados Unidos sigue siendo el país más atractivo, yo diría casi que en el mundo, para venir a emprender negocios, para venir a salvaguardarse de situaciones difíciles en los países de origen de cada quien, a mandar a sus hijos a estudiar para desarrollarse. O sea, sigue siendo Estados Unidos para mí el abanderado de esto, ¿no? Pero desafortunadamente estamos en un momento bastante complicado para dar este tipo de consejos. En todo caso, Fran, tratando de dar un poquito de luces, ¿verdad? Todo aquel que tenga una visa de turista, por lo menos ya tiene la posibilidad de entrar. Una vez que entre aquí, pues la idea es explorar un poquito la realidad de ese cliente potencial, ¿verdad? O de ese individuo, para no hablar de clientes, este, y ver de qué manera se le puede encajar o engranar dentro de uno de los procedimientos que existen legalmente para, bien sea, lograr otro tipo de estatus, que no sea de turista, o lograr un proceso para que puedan obtener una residencia permanente. Cuando yo digo lograr un cambio de estatus, recuerden siempre que hay dos mecanismos, ¿verdad? Para lograr entrar a los Estados Unidos con un estatus, bien sea de inversor o de transferido de una empresa o como de habilidades extraordinarias. Generalmente estos procesos se empiezan aquí en Estados Unidos dentro de la administración de USCIS, que es las autoridades migratorias, para que luego esa persona vaya a culminar el proceso dentro de los consulados, ¿verdad? Y se les selle la visa para que puedan ingresar al país. Sin embargo, como ya sabemos que eso es casi que imposible, o sea, lo que va del 2021, yo les digo que he tenido con mis clientes probablemente seis, siete entrevistas consulares, no más. Todo lo demás se ha hecho aquí en Estados Unidos a través de un proceso que se llama cambio de estatus, ¿ok? Entonces tú puedes entrar como turista y si puedes aplicar o eres elegible para uno de estos otros procesos para cambiar tu estatus de turista a inversor o de turista a empleado de una empresa, empleado esencial, o de turista a habilidades extraordinarias. Entonces todo ese proceso se hace dentro de los Estados Unidos y mantienes a la persona amparada legalmente y además con un nuevo estatus que le permite estar durante un tiempo un poco más prolongado aquí en los Estados Unidos. Siempre esperando, por supuesto, que reabran los consulados para poder solicitar la visa. Recuerden que la visa, lo importante de la visa, que es un documento, no solamente que ya ha sido el proceso inspeccionado, ¿verdad?, por el Departamento de Estado, sino que una vez que te estampan una visa en el pasaporte, tú puedes ingresar al territorio americano bajo el estatus que te permite esa visa en particular y entonces te dan, si es de inversionista, te permiten estar de manera consecutiva dos años dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo, con la visa de turista te permiten un máximo de seis meses. Entonces cada visa tiene sus detalles particulares, pero es importante tener la visa sellada porque eso te permite que tú viajes dentro y fuera del territorio americano sin limitación. Cuando tú haces un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, no tienes una visa sellada, simplemente tienes un estatus. Por lo tanto, si viajas y te vas del país, ese estatus se pierde, se cae. Entonces por esa es la importancia de obtener, de poder lograr tener esa visa estampada en tu pasaporte. Mira, yo siempre digo que no importa la incertidumbre, si tú realmente ves que en tu país se están complicando las cosas o que en últimas necesitas hacer un cambio, pues ve adelantando porque al final como esto es cíclico, en algún momento te va a llegar la oportunidad. O sea, así como hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Lo hablaba con una persona en días pasados. Me decía, mi hermana, yo estaba hace 15 años a punto de casarme y le dije a mi hermana, pídeme. Y mi hermana me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo que te pida? No te vas a casar, pídeme. ¿Pero para qué? No, no importa, pídeme. O sea, yo quiero que tú introduzcas la solicitud. Pero si esto se va a pasar 12 años, no sé cuántos años. Bueno, para acortarte el cuento, ella se casó y acaba de enviudar hace como seis meses y está aquí. O sea, y cuando entró, porque ella ha estado entrando y saliendo, esperando su aprobación y ella tenía una visa de turista, entraba y salía y la última vez que entró, el oficial le dijo, wow, pero llevas 14 años esperando, esto ya debería estar listo. Hace rato, tú deberías ya estar aquí, el oficial. Y él le dijo, imagínate tú. Sí, y le dijo, yo no tengo potestad para entrar y buscar en qué estatus estás, pero averigua porque tú ya deberías estar lista. Y ella dice, yo me quedé viuda, sin nada. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, por alguna cosa del destino o una corazonada, se lo pidió a su hermana hace 15 años. Y ahora está aquí. Efectivamente. Y además de eso, hay otras variantes. Ahorita lo vimos, bueno, primero lo vimos en Perú, ahora lo acabamos de ver también en Honduras, donde la tendencia política de izquierda retoma el poder. Es muy probable, todas las encuestas de, de, para presidente del próximo año en Colombia, dan a un candidato de izquierda. O sea, esas son variantes de, de otra pandemia que también va y viene, ¿no? Es como una alergia que se va dando. Efectivamente. Y lógicamente. Fran, y es que además es tan importante no solamente decir que son de tendencia de izquierda, porque, a ver, sin, sin quererme identificar tanto. Exacto. Con mis opiniones que no, no me gusta la izquierda, pero sobre todo esta izquierda latinoamericana que tiende a ser más bien de todos estos individuos que provienen de la guerrilla, que no tienen ningún tipo de escrúpulo, que no tienen ningún tipo de parámetro dentro de las leyes, ¿entiendes? Sino que se montan allí y se toman al país como suyo. O sea, lo hemos vivido, ya lo vivimos. Entonces, pero bueno, como nadie aprende con cabezas. Son, son, secuestran, ellos secuestran el Estado, porque lo que estamos viendo, últimamente es que secuestran, entonces estamos viendo que hay un cambio poco a poco en los empresarios, ya tú empiezas a ver que el tipo de gente que te llama es diferente, ya tú empiezas a ver que los colombianos empiezan a llamarte y a decirte, hola, ¿cómo estás? Hace un par de semanas, un mes, estuvo aquí un talento colombiano que nos llamó, quería vernos, y ya nos dijo, voy a venir, si no nos vemos no importa, voy a volver, voy a pasar varios meses aquí. O sea, que ya se empiezan a mover esas, esas fichas y para ellos justamente es la información que estamos generando hoy. Es decir, ok, bueno, perfecto, ya puedes ir viendo, puedes estar revisando, así que yo auguro mucho trabajo en el 2022 para ti. Mucho trabajo, sí, sí, señor, y como siempre digo, esto es una noticia un poco agridulce, como el TPS venezolano, sí, ciertamente para mí y para mi profesión y en práctica es una maravilla, pero realmente el motivo detrás de eso es muy triste. Terrible. Ver que nuestros países, pues, no aprenden la lección y cada vez que eligen a sus gobernadores, pues, definitivamente no, no, no ven el futuro de lo que eso puede implicar en su país. Así es. Ayer nuevamente se aplicaron restricciones para turistas en los Estados Unidos, Morela, los aeropuertos pusieron nuevas restricciones, las líneas aéreas pusieron nuevas restricciones, etcétera. ¿Tienes información fresca sobre eso? Mira, realmente no tengo información oficial, digamos, de eso, pero desafortunadamente una vez más por esta situación de incertidumbre que estamos viendo, una de las cosas que hemos notado, y yo en particular lo he visto ya en distintas instancias, es que todo el mundo se ha tomado la bandera de ser autoridad. O sea, las líneas aéreas se están comportando de una manera que pareciera que fueran dictadores, tienen unas pautas, honestamente, poco, poco, yo diría hasta ilegales. Todas las, digamos, el departamento de transporte para sacar licencias se creen autoridades migratorias, el departamento de inmigración, pues, ni hablar, porque estos oficiales creen que son Dios. O sea, es impresionante las medidas que han tomado de manera casi que personal. Claro. Permiso. No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Está llegando alguien a la casa y se alborota el perrito. Pero la gente sabe que estamos conectados y estamos en familia, además, Moreno, no te preocupes. Estamos en familia y todos sabemos cómo es todo. Entonces, sí, eso, eso lo hemos visto suceder, sí hay restricciones, pero como te digo, oficial, oficial, la única restricción que acaba de publicar la Casa Blanca es la restricción de los países africanos por justamente esta nueva variante del COVID. Entonces, se restringió el viaje a ocho países africanos. De resto, no hay nada oficial, pero igual lo implementan como quieren, es lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Creo que hay mucha gente tomándose atribuciones que no le corresponde. Pero es que es complicado porque dice que en nombre de la salud y de la bioprotección y de todas estas cosas, entonces viene de la ciencia y todo el cuento. Entonces, todo el mundo toma decisión. El señor de la tienda toma decisión. Este dice que sí puedes, que no te pongas la mascarilla. El otro dice que no. Entonces, estamos en una suerte de selva donde cada quien va tomando las medidas que considera convenientes según sus intereses. Totalmente. Mira, y es que ha llegado a un punto tan absurdo de la politización de una situación de salud que, por ejemplo, ayer se anunció en Nueva York que ahora va a ser obligatoria la vacuna hasta en las empresas privadas. Todo empleado que no se vacune lo van a despedir. O sea, esto es una cosa pero que es absurda. Bueno, en Europa. A mi punto de vista. Sí. En Europa también están saliendo cada país con un poco de cosas. Porque no es el ente, digamos, de salud, sino un político que está implementando esto. Sí, correcto. Y ahí pierde credibilidad el asunto. Por cierto, ayer también leí, dentro de todas las noticias que a uno le llegan a la mano, que parece que hay un grupo de mil abogados respaldados por un grupo de diez mil abogados a nivel mundial, que están preparando una demanda internacional contra la Organización Mundial de la Salud. Wow. Por la manera en que se ha manipulado esta información del... Total, total. Del COVID. Cada vez tenemos más cosas locas. Entonces, lo que hay que estar es muy informado. Muy informado. Es necesario. Lid Sánchez por el chat de Telegram dice, y ahora, y ahora en el caso de los venezolanos que deben ir a Colombia a tramitar algún tema migratorio, deben tener la vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud, y resulta que esas aún no se ponen en Venezuela. Y no llegaron a Venezuela. Exactamente. Entonces, los venezolanos que quieren tramitar su visa, que tienen que ir a Colombia a tramitar su visa, se encuentran con que si no tiene la vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud, no pueden ir, o sea, tienen como esa nueva traba, pero que no es culpa ni de la Organización Mundial de la Salud, ni del consulado de Estados Unidos en Colombia, ni de los venezolanos, o sea, el juego está trancado. No, 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 tremendamente trancado. Este, y lamentablemente, o sea, no hay nada que hacer más que será, como yo decía, y esto ya es una cuestión intuitiva, pasar una cuarentena en otro país, tratar de vacunarte en otro país para poder entrar a los Estados Unidos, y estos son los que tienen la suerte de tener una visa vigente. Exactamente. Y un pasaporte. Guau, sí, 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 creo que en el caso de Litven, su papá no tenía pasaporte, tuvo que sacarlo, bueno, todo, todo un, todo un tema, todo un tema con respecto a renovar la visa, o en su caso, creo que es una, una solicitud de, de residencia, de, o sea, una petición que están haciendo sus hijos aquí, para que él se pueda venir, pero hasta que no cumpla con ese requisito, pues no, no, el proceso está detenido, está parado. No, y no solamente eso, Frank, sino que se complica aún más. Yo tengo muchos clientes que tienen a sus padres en Venezuela, o digamos que en cualquier otro país, ¿verdad? Los hijos lo piden, perfecto, el proceso se lleva a cabo aquí, es una petición familiar, pero en el, en el último lapso, o en la última fase de ese proceso, el individuo tiene que ir a un consulado para que le hagan la entrevista final, y le entreguen su residencia, ¿cómo hace si no hay consulado? Claro. Sí. Claro. ¿Entiendes? Total. Entonces es tremendamente difícil, tengo una clienta que le acaban de salir aprobada su residencia a ella, pero entonces para traerse al hijo, el hijo no tiene ni visa de turista. Wow. Entonces imagínate que dice, yo no me puedo ir sin mi hijo, que un muchacho de 16 años no lo puede dejar atrás. Claro. Entonces, bueno, es una serie de complicaciones que hemos tenido que confrontar, y además convertirnos en psicólogos, en curas. Eso te iba a decir. Porque hay que ayudar a esta gente que la ansiedad no se los coma. Eso te iba a decir, ese desgaste emocional que les produce a ustedes el hecho de que, bueno, esa señora está allá, tiene esto, esta situación, ¿qué podemos hacer? Empezar a jugar con las fichas de ese ajedrez para, no solo porque hay que cumplir con el cliente, que por eso el cliente nos busca y está ahí, sino porque está la condición humana, ¿sabes? O sea, está la condición que tú dices, ya va, pero ¿qué puedo hacer? La solidaridad humana, ¿no? Y es un desgaste emocional importante y no es solamente un caso, son 10 casos, 15 casos que se presentan con esas circunstancias y uno ahí tapándose las canitas, more. Tal cual, ¿no? Y además que es increíble porque yo, por ejemplo, estoy aquí en chats de muchos abogados de inmigración, cada uno con una práctica distinta y entre todos a veces hacemos preguntas en el chat, o sea, para hacer un brainstorming porque a todos nos está pasando lo mismo. Entonces, de maneras arbitrarias salen denegaciones, de cambios de estatus, o alguien lo retienen en un aeropuerto y lo meten preso, o sea, wow, entonces no podemos ni siquiera, o sea, los que practican eso, que no soy yo, ¿no? Pero para ir a la cárcel o al centro de retención de estos inmigrantes, o sea, no puedes por el COVID, entonces todo es a través de una pantalla, o sea, es que todo se ha hecho tantísimo más difícil. Sí, muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. More, la semana que viene tenemos el último, el último de este año, el último segmento de inmigración al día, pues haremos algo especial la próxima semana, bueno, para para despedir el año dos mil veintiuno. Sí, señor. Voló, voló, voló el año. Voló, voló. Voló, ha volado todo. Ha volado todo. Bueno, creo que quiero quiero despedir este segmento diciendo que al parecer aquí en BDM Radio para para hacer un podcast se necesita tener un perrito. Porque tanto, tanto Litven en SOS adolescentes siempre está, ya más espérate, porque el perrito. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Sí, 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 no es el primer perrito que participa en los programas de BDM Radio. O sea, ya hay varios artistas perritos. Hay varios, hay varios artistas perritos. De hecho, el año pasado posteamos el perro de uno de nuestros talentos de deporte que además a la hora en punto del programa empezaba a ladrar. Se llama Rocco y el año pasado agarramos, le tomamos una foto y lo pusimos como parte del staff de BDM Radio porque participaba en todos los programas. Qué lindo. Bueno, hoy Paco está cumpliendo siete añitos. Ah, mira. Por eso está alborotado, Paco. Paco dice, pero ya va, hoy no es día de trabajo y toca, toca que me canten. Hoy toca una fiesta perruna. Una fiesta perruna. Una fiesta perruna, sí. Están los dos de Litven, los dos de Litven, que ellos, ellos a veces participan, dicen, nosotros también queremos. Está el perrito de Janet. El de Janet también. Que tenía dos, ahora solo tiene uno porque el otro murió hace dos semanas. Y entonces tiene, tiene un perrito y esos también participan. Ellos también participan en los segmentos. En los segmentos de decoración. Así que nosotros estamos ya acostumbrados a la participación canina en este, en esta radio. Entonces ya estamos, y por eso seguimos y no pasa nada. Y seguimos fluyendo porque ya estamos acostumbrados a tratar con los perritos. Chévere. Qué bueno. Son parte importante de la familia. Absolutamente, absolutamente. Feliz cumpleaños para Paco, entonces. Muchas gracias. Gracias, gracias, More, por la información de hoy. Y bueno, nos conectaremos la próxima semana para el último episodio por este año. Y bueno, vamos a ver con qué sorprendemos la próxima semana. Vamos a ver qué sorpresa hay. Eso. Buenísimo. Cantamos un aguinaldo. Un aguinaldo. SDAinmigration.com. Inmigration con doble M. Y ahí usted puede ver toda la información. Lo tenemos en pantalla en este momento. Y si usted nos está escuchando, puede visitar SDAinmigration con doble M y con T punto com. Y ahí va a encontrar toda la información y la posibilidad directa de entrar en contacto con el equipo de la doctora Morela Salazar Dajer. Morela, un beso grande. Feliz semana. Chao. Chao. Feliz semana para ustedes. Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.